Infecciones bacterianas y nicóticas. Entonces vamos a empezar con las infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas, en cuanto a generalidades, las edades más susceptibles son las extremas. O sea, quiere decir en los niños, los neonatos y las personas de la tercera edad. O sea, pueden constituir también hasta un 20 por ciento de la consulta clínica médica y pediátrica. Y el espectro epidemiológico es cambiante de las infecciones de la piel. No recordar que estamos en la era de la inmunosupresión, donde por el uso indiscriminado de antibióticos, o sea, para todo proceso, ahí mismo se da antibióticos e incluso a veces doble. O es una infección viral en dermatología, en pediatría y ahí mismo le dan antibióticos. Entonces eso ya está comprobado, bueno, que baja pues las defensas de la persona. Incluso también el uso de los corticoides. Entonces, en la piel, la primera barrera es la flora residente, o sea, las bacterias aeróbicas, anaeróbicas, levaduras, el género peritirus form. Y las poblaciones bacterianas dependen de la presencia de lípidos, de la humedad, del contenido de oxígeno. Y hay pues mecanismos de protección, ¿no? Y si nosotros o el paciente tiene una fractura cutánea, eso sería pues la puerta de entrada, ¿no? Para esta infección bacteriana. Entonces, las enfermedades más frecuentes de causa bacteriana tenemos pues el impétigo, el estima, la celulitis, la ericipela, la linfangitis, la foliculitis, la facitis necrotizante, el forúnculo, ¿no? Y acá vemos en la foto pues una piel dañada, una piel lacerada, ¿no? Es pues la puerta de entrada por donde entran las bacterias y posteriormente la infección. Entonces, en primer lugar tenemos el impétigo, que es una infección superficial localizada, ¿no? Por debajo del estrato córneo. Inicialmente hay formación de vesículas, pústulas, costras. Estas costras son superficiales y se llaman costras melicéricas. Porque tienen la característica, la característica que son de color miel, ¿no? Y que es por el estafilococo dorado, el estafilococo aureus, ¿no? Que es, aureus quiere decir color oro. Bueno, como vemos en la foto, el impétigo, pues, empieza siempre a la altura de la nariz, porque es el reservorio donde está el estafilococo, en las fosas nasales. Y de ahí ya se disemina y miren las lesiones ampollares y costrosas, ¿no? De vesiculosas. El impétigo, pues, es muy contagioso y es favorecido, pues, ¿no? La infección por el rascado. De vida a estreptococos o a estafilococos, ¿no? O sea, en forma mixta. Después tenemos el lectima, que también es llamado impétigo profundo, ¿no? La predilección de la lectima es en los miembros inferiores, ¿no? Especialmente por el estreptocosco. Y favorecido, pues, por las picaduras. Entonces, si hay picaduras ahí, por ahí es la puerta de entrada y se forma, pues, la lectima, ¿no? La lectima se caracteriza porque las lesiones son de base ancha, ¿no? Como vemos en el dorso del pie, ¿no? Más frecuentes en niños y trabajadores del campo. Después tenemos el impétigo ampollar. Entonces, el impétigo con ampollas, se llama, puede ampollar, ¿no? Está presente, pues, el estafilococco, ¿no? Y la preferencia es, como hemos dicho, en las edades extremas, en los recién nacidos, en los ancianos. Vemos las lesiones características, ¿no? De contenido turbio y formando ese collarete que se ve en la raíz del brazo, en el niño que está a mi izquierda, y en el mentón, ¿no? Ese collarete en el mentón que es característico del impétigo ampollar. Y el tratamiento para las infecciones bacterianas, en este caso el impétigo, es primeramente tópico. Hay que remojar y descostrar las lesiones, ¿no? Y es muy importante a veces usar una agüita que se llama agua de alibur, o si no, la otra que se llama solución de buró, ¿no? Como para remojar y limpiar la lesión. Y después ya se usa antibiótico tópico, que puede ser bacitracina, ¿no? Mupirocina o ácido fucírico. Hoy en día lo que más se usa y los dos que son y que van bien es la mupirocina y el ácido fucírico. La bacitracina casi ya no se usa. Y uso profiláctico en picaduras, dosis de penicilina bensatínica en niños 300 a 600 mil unidades y en adultos 1.200.000, ¿no? Que viene por el frasco de 1.200.000 unidades. La prevención es la buena higiene y evitar por las picaduras. Después tenemos el síndrome estafilocósico de la piel escaldada. Que es una forma generalizada, o sea, las cuatro S's. Es una forma generalizada del impétigo, no estafilocósico ampollar. De la enfermedad de Reiter o dermatitis espoliativa neonatal. Y la lesión es en el tercio superior de la capa espinosa. Menos graves que la necrolisis epidérmica tóxica, que es en la unión dermoepidérmica. Se debe, pues, el síndrome de las cuatro S's a una exotoxina epidermolítica del estafilococo aureus, grupo 2, pago 71, ¿no? Este es un caso clínico de un recién nacido abandonado con una evolución, ¿no? Al séptimo día, ¿no? Miren las lesiones de impetigenizadas, ¿no? Algo amarillentas, ¿no? Costrosas y algunas ampollares, ¿no? En el cuero cabelludo y en el tronco. En el síndrome de las cuatro S's, o sea, síndrome estafilocósico de la piel escaldada, es un cuadro, pues, grave con múltiples complicaciones, ¿no? Lo importante es reponer los líquidos, los electrolitos y usar antibiótico-terapia, ¿no? Adecuada. Después tenemos otro cuadro aquí, que es la ericipela, que es la piel roja, caliente, aspecto de piel de naranja, bien delimitada, o sea, es bien preciso, los bordes, ¿no? Bien localizados. La puerta de entrada es una fractura cutánea y puede presentarse también con ampollas. El agente es el streptococco, mayormente. ¿No ven la lesión en la cara? Esa parte localizada roja en la de mi cara derecha. Es bien precisa, ¿no? En cambio, la celunitis también es una piel roja, caliente, aparentemente infiltrada, pero de márgenes mal definidos, ¿no? En cambio, hay linfadenopatía dolorosa regional con linfangitis. Y esta celulitis puede complicarse y después desarrollar abscesos, ¿no? Y el cuadro bacteriano que está más presente es el estafilococco. Y en cuanto al tratamiento de la celulitis, hay que dar mayor dosis, ¿no? Más que todo, dosis única de antibiótico, que puede ser intramuscular o endovenoso, seguido de vía oral, ¿no? Y el manejo, pues, es ambulatorio. En pacientes con enfermedades subyacentes, como por ejemplo, diabetes mellitus, los que están hospitalizados, esos pacientes hay que tener en cuenta porque se pueden complicar, ¿no? Y se da, pues, una, cuando es una celulitis así medianamente moderada, severa, entonces se da, pues, las cefalosporinas de primera generación, ¿no? La cefalexina y también puede darse la amoxicilina más ácido clavulánico. No amoxicilina pura, porque no hace nada. Tiene que ser la que viene junto ya con ácido clavulánico y también puede darse clindamicina. Y en las infecciones severas hay que dar antibióticos de amplio espectro, ¿no? En cuanto a la linfangites, es un proceso linfático que incluye conductos linfáticos subcutáneos. Los patógenos más comunes que están en esta patología es el estetococo del grupo A, el estafilococo aureus, la pasteurela multósida, y que esto es por la mordedura humana, ¿no? Proceso secundario a factores también exógenos, como heridas por punción, vesículas infectadas, paroniquia, o membrana interdigital. Acá vemos las fotos de un cuadro de linfangitis. La lesión es erinatosa y sigue un trayecto lineal, como se ve en la flecha, ¿no? Y puede haber también fiebre, leucocitosis, y se puede complicar con úlceras pargidénicas y sepsis, ¿no? Entonces, después tenemos las foliculitis, ¿no? Que son pues la infección del folículo piloso. Después tenemos los forúnculos, ¿no? Que son ya lesiones más grandes, nodulares, y que a veces drenan y sale secreción por varios orificios, ¿no? Ese, por ejemplo, es en el ántrax, que es en la foto de la derecha, ¿no? En esa enfermedad del ántrax, a veces se forman dos forúnculos juntos y por varios orificios sale la pus. Entonces, al salir por varios orificios, eso se llama el signo de la espumadera, ¿ya? Que hay también en otras entidades que son cuatro, ¿no? Hay signo de la espumadera en el infogranuloma venéreo, en el bubón del infogranuloma venéreo, en la TBC de rucosa cutis, en el querium de celso, ¿no? Y en el ántrax, como en este caso. Después tenemos la hidrosadenitis, ¿no? Que son lesiones también así nodulares, rebeldes, que generalmente acentúan, pues, en las axilas, ¿no? Son un poco rebeldes al tratamiento. Acá los agentes etiológicos es el estafilococo, ¿no? Y se hacen, pues, más severos porque hay, de parte del paciente inmunosuprimido o inmunodeficiencia y las lesiones, pues, tienden a ser crónicas. El tratamiento para la hidrosadenitis es generalmente con isotretinoína, porque los antibióticos así tradicionales no le hacen efecto. Entonces, después tenemos otro cuadro que es la facitis necrotizante. También es un cuadro bien severo y inicia con un eritema, edema, hipersensibilidad local, seguido de alteraciones gangrenosas de la piel, ¿no? Con extensión rápida más allá del borde de la necrosis cutánea. Hay necrosis también de los nervios y anestesia, ¿no? Y el estafilococo del grupo A es la bacteria que se encuentra acá, que es una bacteria que come carne, ¿no? Y en los estudios que se hace, se hace pues una biopsia, pero tiene que ser la biopsia profunda, ¿no? Con un panche número 6, 7 y bien profunda para que agarre hasta el tejido celular subcutáneo. Y también se hace cultivos, ¿no? Para ver el tipo de germen y nos ayuda bastante en el tratamiento. Y es un cuadro, como les digo, severo y la mortalidad de estos pacientes es del 40%. En cuanto al tratamiento de la facitis necrotizante, que es un cuadro, hay que hacer un debridamiento quirúrgico completo y temprano. O sea, que hay que drenar, hacer, esto se hace pues en sala de operaciones, ¿no? Y hay que hacer un debridamiento quirúrgico y sacar todo lo malo, todos esos coágulos negros, necrosados, todo eso tiene que hacerse una limpieza así bien hecha. Y los medicamentos que se usan son la vancomicina o también la gentamicina o metronidazol o clindamicina, porque ahí también entran gérmenes aerobios. Por eso se da metronidazol o clindamicina, ¿no? También oxígeno hiperbálico y apoyo nutricional de líquidos y poner drenes, ¿no? Para que el andesio operado drene y salga todo lo malo, digamos así. Después tenemos también el síndrome de Fournier, que es una gangrena mixta, ¿no? Es un cuadro grave con necrosis y con patógenos mixtos. También el tratamiento antibiótico puede requerir cirugía reparadora, ¿no? Cabalmente un compañero de promoción del colegio secundario ha tenido este cuadro hace un mes y ha estado bien complicado y ha tenido que operarse de urgencia. Ya, bueno, felizmente está mejor y ya le han dado de alta, pero todavía está en controles y cuidándose, ¿no? Entonces este es un cuadrito para ver. Antes fue a las infecciones bacterianas, también se les llamaba piodermitis, por lo que tenían prácticamente la presencia de FUS, ¿no? En su interior, en su contenido. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el impético y la etiología puede ser el estreptococco y el estafilococco. La clínica hay vesículas, ampollas. El tratamiento local es con pirocina o ácido fucírico y el sistémico es con penicilinas. La ectima puede estar así, el estreptococco, el estafilococco, pero también del grupo beta-hemolítico, ¿no? Después hay una úlcera sucia, que es lo que se ve en la clínica. Hay que remojar, descostrar y limpiar. Y el tratamiento es con penicilina y sistémicos, ¿no? La ericipela, como ya hemos dicho, puede haber estafilococco y estreptococos con puerta de entrada. Hay que hacer limpieza y con antibióticos, ¿no? Y las foliculitis o piodermitis a gran negativos, generalmente los gérmenes que se ve es el proteus, la cedromona, la clerciella o la echerichia coli. Y en la clínica las lesiones son así maceradas. También hay que hacer la limpieza quirúrgica y siempre hacer un análisis de gran cultivo y antibiograma, ¿no? Para que el tratamiento sea más preciso. Entonces, ante la sospecha de un cuadro infeccioso de la piel, hay que comprobarlo, pues, con el gran, el cultivo. Y lo ideal es hacer el antibiograma para ver qué medicamento es el apropiado. Porque en el antibiograma ahí sale qué medicamento es resistente, intermedio y el otro sensible. Entonces, hay que buscar, pues, la alternativa del sensible, ¿no? Entonces, siempre iniciar el tratamiento, usar antibiótico de primera línea y evitar a veces las mezclas innecesarias. Entonces, eso es en cuanto a las infecciones bacterianas, los cuadros que hemos visto son los más comunes, ¿no? Y ahora vamos a ver las infecciones micóticas. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Las infecciones parasitarias y virales, eso lo vamos a hacer en el seminario con ustedes. Por eso no las hemos considerado. Porque en el seminario lo vamos a hacer en los últimos días, ¿no? La otra semana. Entonces, ahora más bien vamos a ver las infecciones micóticas, o sea, producidas por hongos. También se llaman micosis, ¿no? Y estas infecciones micóticas pueden ser superficiales y pueden ser profundas. Entonces, las infecciones superficiales son fácilmente contagiosas, pero tienen de bueno que fácilmente también las podemos tratar. Mientras tanto, las infecciones micóticas profundas no son muchas, son así como 8, 10, 10 patologías, pero son severas y difíciles de tratar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, hay más de 100,000 especies descritas de hongos, ¿no? Y de esas 50 son patógenas y 20 dan enfermedad sistémica. Y esto que también a esto hay que agregar, pues, la lista de hongos oportunistas, ¿no? En la era de la inmunosupresión. Esta patología, pues, la micosis se observa en todas las ramas médicas. No es estudiada, ¿no? Por la micología médica y los hongos constituyen el reino fungi. No son plantas y no contienen clorofila. Las enfermedades son los misetomas, la micotoxicosis, las afecciones alérgicas y las micosis. ¿Ya? También podemos ver que al haber la presencia de hongos, ya sea por inhalación, ¿no? Al respirar, producen, pues, reacciones alérgicas. Por eso es que hay alergia al aire, a la humedad, ¿no? A veces a las cosas que están mucho tiempo guardadas cuando se hace, se hace la limpieza y repercute, pues, dando, pues, asma bronquial, ¿no? Esto es muy susceptible en los pacientes atópicos, los que sufren de dermatitis atópica. Asimismo, pues, la conjuntivitis alérgica no es más que una reacción alérgica en los atópicos, ¿no? Y también en las onicomicosis no tratadas o en las tiñas pedis no tratadas, entonces, también se se ve esta reacción alérgica y que se llama, pues, disidrosis o ponfolix. Se ve, pues, en el paciente que tiene, aparte de sus hongos, tiene vesículas, tiene así, vesículas con contenido de así, de agua que son, dan, pues, bastante escozor. Entonces, primero hay que tratar esa alergia a los hongos que se llama disidrosis y después de una semana, unos 10 días que ya mejora esa reacción alérgica, entonces, recién se trata a los hongos. Entonces, también tiene que ver mucho el huésped en esto de los hongos, ¿no? De las micosis. Las dermatofitosis severas de difícil diagnóstico y tratamiento es en pacientes, por ejemplo, con diabetes melitus, ¿no? Todo paciente que tiene diabetes tiene, pues, hongos, ya sea en la piel, ¿no? De diferente manera. Por ejemplo, esas pacientes obesas, así, con diabetes, tienen, por ejemplo, intertrigo. El intertrigo también es es micosis en los pliegues submamarios y que ahí se mete por lo general cándida albícans, ¿no? También los pacientes con linfomas, con compromiso inmunológico, con síndrome de Cushy. Y pueden estar toda una familia infectados por por tiña peris, ¿no? O onicomicosis, porque es muy contagioso. A veces, como se comparte en la casa la misma ducha y no, a veces, no, no usan chancletas para bañarse o usan indistintamente todos, a veces, las mismas chancletas, entonces, ahí, pues, fácilmente se contagian, ¿no? Y también se ha visto, pues, que los atópicos son más susceptibles a tener hongos. la edad también, ¿no? La edad tiene que ver en niños la mayor susceptibilidad son a las tiñas del cuero cabelludo por dermatofitos antropofílicos y los dos géneros que se ve es el tricofitum y el microsporum, ¿no? En niños más que todo se ve el hongo que se llama microsporus canis que está en el pelo en la en del perro del gato y más bien en cambio por la edad los adultos tienen más onicomicosis ¿no? Y las tiñas del cuero cabelludo son raras más se ve en negros e hispanos porque cofitum tonsura entonces se dice cuando uno ve una lesión de una micosis en el cuero cabelludo en niño lo más o sea una tiña capitis pero si si ve una lesión parecida en un adulto lo más probable que sea una alopecia ariata y no así como dice acá eso es eso es realmente cierto porque los adultos por las hormonas no no adentra casi el hongo en el cuero cabelludo ¿no? entonces salvo ¿no? como toda regla tiene su excepción salvo pues que el paciente esté inmunosuprimido como que tenga VIH positivo o el B el el virus linfotrópico humano ¿no? entonces ahí sí sí se puede encontrar positividad en el cuero cabelludo después el sexo ¿no? las mujeres antes estaban menos expuestas a los ambientes contaminados ¿no? pero ahora los los clubes las piscinas las piletas públicas las luchas ¿no? y el servicio militar ¿no? entonces ya son sitios donde la gente se se junta ¿no? y y están más propensos a contagiarse ¿no? entonces en las mujeres el 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 hongo que está también con mayor predilección es el tricofitum rubrum en las tiñas así del adulto el hombre es más frecuente más bien la tiña cruris en los pliegues ¿no? en los pliegues inguinales y los negros e hispanos son más susceptibles probablemente por factores socioeconómicos que tiene que ver ¿no? el factor socioeconómico bajo el hacinamiento esas cosas todo eso pues también influye y también la resistencia a la infección entonces los dermatofitos nativos están adaptados al huésped y viceversa y dan infecciones crónicas no inflamatorias o también a veces no se infectan probablemente por la resistencia adquirida y los visitantes presentan reacciones inflamatorias también autolimitadas ¿no? entonces la susceptibilidad genética más que todo es al tricofitum rubrum también el clima y la vestimenta también juega un rol importante entonces la tiña pedis de los pies es más frecuente con uso de calzado cerrado ¿no? por ejemplo los militares los policías ¿no? los mineros que tienen el calzado con caña ¿no? y alto entonces ahí se concentra más calor más humedad igual también el calzado deportivo de suela de goma ¿no? por el calor el material entonces la planta suda calienta y es un medio propicio para que el hongo prolifere después la tiña corporis es más frecuente en climas calientes y húmedos ¿no? en la selva y en época pues también de verano acá todos sudamos más ¿no? por la calor por la estación por la estación y el por ejemplo la pitiriasis versicolor que es un un tipo de micosis es favorecida por el calor y la humedad ¿no? y también por los estados de inmunosupresión y se ha visto pues que el hongo que más como ya he mencionado y han podido ver que el hongo que más se presenta es el cricofitum rubrum es la causa del más del 70% de la patología por dermatofitos y sobrevive pues en la piel humana y que y a pesar de que da infección extensa no hay una respuesta de inmunidad celular la cual es inhibida por el por el cricofitum rubrum ¿no? la humedad la la inmunidad tumoral más bien permanece intacta entonces acá vemos pues el cultivo del cricofitum rubrum rubrum quiere decir enrojecido anaranjado ¿no? en latín por eso en el cultivo se ve pues el resultado que se ve de color acaramelado corresponde pues al cultivo del cricofitum rubrum las glucoproteínas del del cricofitum rubrum inhiben reacciones inmunológicas celulares mayormente y también evade la vigilancia inmunológica permaneciendo en el estrato córneo sin estimular la reacción inflamatoria y el tricofitum rubrum puede sobrevivir fuera del cuerpo en condiciones hostiles como como espora y más que todo las infecciones por hongos están limitadas pues al estrato córneo ¿no? de la piel porque como sabemos pues los los hongos se alimentan puede de la de la córnea de la queratina del pelo y de la queratina de las uñas ¿no? y las infecciones que más afectan son las infecciones que más afectan a la dermis y a y a de causa también subcutánea ¿no? entonces entre las infecciones por hongos tenemos por vermatofitos por cándida ¿no? subcutáneas por implantación o también pueden ser infecciones por hongos de causa sistémica o profunda que esto ya se contagia por diseminación hematógena o sea esto me estoy refiriendo a las micosis profundas entonces acá es un cuadrito donde están pues los hongos dermatofitos y ahí están que son producidos por tres causas ¿no? antropofílicas o sea que se contagian de persona a persona y ahí está por el género epidermofitum triconfitum ¿no? y las diferentes especies de causa zoofílica o sea que se contagian de un animal generalmente el perro el gato ¿no? los animales peludos y ahí están el género microsporum y tricofito y se pueden contagiar de causa geofílica geoespetierra o sea de la tierra de lo que los niños juegan con la tierra se contagian ¿no? y ahí están los géneros microsporum y el microsporum canis y el microsporum gibson y en cuanto a los hongos de causa sistémica o sea infecciones sistémicas me refiero a los hongos profundos o sistémicos ahí tenemos pues la histoplasmosis la blastomicosis la coxidioidomicosis la paracoxidioidomicosis esos son el grupo de hongos patógenos sistémicos los los sistémicos pero oportunistas ahí tenemos la criptococosis las aspergilosis la mucormicosis y la candidiasis sistémica ¿no? y también hay que tener en cuenta pues que todas estas así infecciones sistémicas el huésped va a estar inmunocomprometido y factores que favorecen estas las micosis son factores externos la alimentación la ocupación el vestido el hacinamiento el deporte y factores internos tenemos las lesiones preexistentes alteraciones metabólicas y generales ¿no? como la enfermedad de la diabetes todo paciente que tiene diabetes tiene hongos ni uno se salva porque la la misma enfermedad predispone a que el hongo de entre ¿ya? también en la gestación también eh se ve pues que se se favorece ¿no? la la micosis en el paciente inmuno en la en la inmunoterapia ¿no? en el uso de antibióticos en la inmunodeficiencia todos esos son factores que favorecen pues las micosis y acá tenemos el el cuadro de la inflamación mínima o ausente o la y la respuesta inflamatoria ¿no? entonces en las micosis superficiales de la piel tenemos ahí por ejemplo la 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 tiña que se llama pitirias versicolor la tiña negra ¿no? la la tiña tipo piedra negra o piedra blanca ¿no? y sus respectivos patógenos que la producen por ejemplo la tiña versicolor es la malarsesia furfur pero hoy en día se llama malarsesia globosa ¿no? también el pitiriscorum ovale ¿no? pero ya ya casi con ese nombre no se no se le usa después la tiña negra la esfondiala huerniqui la piedra negra es la piedra hortae y la piedra blanca es el tricoscorum veigili ¿no? y las tiñas de la cabeza de la cara de la barba de la cara del del cuerpo de las ingles de las manos y de los pies ¿no? ahí puede ser por tricosporum especies de epidermofitum y la y la las candidiasis es por la candida albicans aunque ahora ya se se conoce también otro tipo de cándidas que son pues algunas como la cándida guillermonde y otras cándidas son como cuatro cinco especies nuevas entonces acá tenemos la pitiriasis versicolor es un hongo hongo levaduriforme ¿no? de la especie pitirus por con una infección crónica recurrente y asintomática ¿no? en un 20% de micosis superficiales se caracteriza pues como ven en la en la foto esas manchitas múltiples blancas ¿no? hipocrómicas que se más se ve pues en la espalda y en el pecho donde uno de donde uno suda más y efectivamente en las mujeres que tienen el pelo largo cuando se lavan y no se secan bien el pelo entonces todo el cabello les les moja la espalda y crea el medio propicio para que entre este tipo de hongo que se llama pitiriasis versicolor para el examen si uno quiere ver si efectivamente es pitiriasis versicolor entonces se hace con el test de la cinta scotch entonces se pega la cinta scotch en las lesiones por unos por un minuto así y se saca la cinta y después se coloca en una lámina de vidrio y por un costadito de la cinta de lo que hemos pegado se le se le echa azul ¿no? una sustancia azul y entonces se ve pues todas las levaduras bien clarito al microscopio entonces es fácil de hacerlo pero así el método de la cinta scotch es bien práctico ¿no? acá por ejemplo ustedes están viendo esa foto en el pecho ¿qué diagnóstico es? ¿qué dice? a ver la delegada doctor no estoy seguro ya pero ahí están las lesiones hipocrómicas así en forma de manchitas redonditas después la apitiriasis versicol después tenemos otro cuadro también la candidiasis que también algunos libros ponen candidosis ¿no? o candidiasis es lo mismo es una micosis primaria o secundaria y el agente teológico más que todo es por el género cándida y las manifestaciones clínicas son localizadas ¿no? como vemos en la boca ¿no? o también diseminadas o sistémicas esta forma diseminada o sistémica se ve en los pacientes con VIH después tenemos la tiña capitis que es la tiña de la cabeza más frecuente en niños de 2 hasta los 14 años ¿no? se ha visto que es más frecuente cuando hay hacinamiento higiene deficiente en los internados ¿no? en los antes había los colegios fue así de internado en el Perú los agentes de tiña tonsurantes después el tricofitum rubrum el tricofitum entagrofitis y el microscórum canis son los más frecuentes y hay variedades después del tipo de tiña capitis como la tiña tonsurante que es la que se hace la lesión así redondeada con con descamación y pelos como cortados como cortados es es pues esa es la tiña tonsurante ¿no? porque localiza pues en la tonsura que se ponen los cardinales los cardinales o sea el papa pues ¿no? por eso de ahí su nombre de tonsurante también hay otra variedad que es la tiña inflamatoria que se llama que hay dos de este tipo inflamatoria el kerium de celso y la tiña fábrica el kerium de celso ahí hay inflamación supuración hay drena también por varios orificios la pus y eso es por el signo de la espumadera que hemos dicho que en esta enfermedad también hay en este cuadro de tiña capitis y la tiña fábrica es una tiña rara que casi no hemos visto ¿no? acá y no se ve en Sudamérica es más frecuente en zonas de Australia de de otros lugares de Asia ¿no? que también se inflama más que la tiña de kerium de celso entonces a veces hay micosis y se agrega pues la inflamación ¿no? entonces por eso estamos viendo acá las fotos los ejemplos de tiña de de tipo kerium de celso que es inflamatoria ¿no? miren en el cuero cabelludo y esto pues deja después cicatriz ves que hay hay alteración en la raíz del cabello y hay que hacer el diagnóstico diferencial pues con la falsa tiña amiantiaza ¿no? y después tenemos otro tipo de tiñas porque como están viendo toman el nombre pues según la localización entonces si es en el cuerpo entonces ya hemos visto si es en la cabeza es cápitis ¿no? si es en el cuerpo es tiña corporis y puede dar pues en todas las edades en niños incluso en la cara ¿no? y los agentes es el tricofitum rulum el tricofitum mentagrofitis o el microsporum canis y la clínica es que son pues placas eritematos escamosas redondeadas con borte eritematoso activo y en el centro la lesión va sanando y pueden ser una sola placa o placas múltiples el antecedente es del del contacto pues con animales por eso es cuando vienen los niños a la consulta siempre dicen ha estado jugando pues con el perrito con el gato que se encontró un gatito y se lo trajeron a la casa y ahí pues trajo el contagio ¿no? el tratamiento para tiña corporis es tratamiento local ¿no? con tópico a la lesión puede ser clotrimazol cualquiera de los antimicóticos y con tratamiento sistémico siquiera es por un mes con ketoconazol o o hitraconazol ¿no? acá vemos el ejemplo de la tiña corporis pueden ser única o múltiples y la lesión no está tan clara pero se deja mirar ese borde activo eritomatoso ¿no? circinado y en el en el centro como que la piel va sanando eso es lo característico ¿no? y vemos pues también el cultivo con 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 KOH entonces el KOH lo que hace es se raspa pues ¿no? la lesión con un con un bisturí suavemente y se se pone una lámina de vidrio y después se mira al microscopio pero se tiene que dejar con lo que se echa pues el hidróxido de potasio 10 minutos pero una clave también es para no estar esperando los 10 minutos con el mechero se le pone un poquito de calor por debajo de la lámina y entonces se deshace la queratina y deja ya mirar las hifas como vemos esas hifas es corresponde pues a una tiña positiva ¿no? corporis positiva y de abajo es pues el cultivo ¿no? después tenemos las tiñas peris ¿no? que es más frecuente en jóvenes en deportistas favorecidas por el uso del calzado de goma la humedad el calor y los hongos que están más frecuentes son el tricofitum rubrum el tricofitum ventagrofitis y el epidermofitum flocosum hay variedades pues de tiña peris ¿no? la interdigital o sea entre los dedos de los pies las de tipo mocacín la hiperkeratótica la disidrótica que hemos dicho cuando se junta con alergia la inflamatoria y el tratamiento local para las tiñas peris o corporis también es local y sistémico ¿no? por un mes mes y medio siquiera de tratamiento ¿no? acá vemos por ejemplo esta tiña peris miren la planta de los pies esa descamación así profusa después tenemos en la foto del centro las uñas como están como de madera apolillada así esa forma toma los hongos en las uñas tanto de la mano como de los pies y la tiña crural o tiña cruris es pues la de los pliegues miren siempre hay ese borde en la foto del centro en todas las fotos ¿no? ese borde eritematoso activo eso da pues el diagnóstico ese borde por ejemplo así no hay pues en la psoriasis más bien es todo lo contrario la psoriasis tiene un borde así blanco que se llama halo halo anémico de Goronov en la psoriasis ¿no? después tenemos la tiña de las manos miren esa descamación en ambas manos ¿no? y lo que se ha visto pues que a veces cuando el paciente tiene bastante hongo en la tiña de los pies en las en las en los pies y en las uñas siempre hay que revisar la mano porque a veces del pie pasa a la mano y a veces en la mayoría de veces solo una mano es la que está y la otra está bien a eso se llama dermatofitide cuando está se presenta en una sola mano pero acá están las dos manos comprometidas ¿no? entonces este es el cuadrito resumen de las tiñas que hemos estado estamos viendo y cuál es su diagnóstico diferencial por ejemplo en la tiña corporis hay que hacer la diferencia con con el eczema con la pitiriasis versicolor con la pitiriasis rosada que a veces es una sola placa heráldica y que después a los días aparece recién múltiples placas pequeñas con la parasoriasis con el eritema anular centrífico con una psoriasis anular ¿no? con un lupus eritematoso subagudo con el granuloma anular y con el impetio mientras tanto la tiña crural o sea de las ingles puede ser con una candidiasis con un intertrigo con una dermatitis seborreica con una psoriasis inversa ¿no? que es tipo invertida bueno con el eritrasma con las parasoriasis con una dermatitis de contacto con con la mucosis fungoide con la enfermedad de Hailey Hailey es un tipo de de pénfigo familiar ¿no? después la tiña de la cara se puede confundir con una dermatitis seborreica con una dermatitis perioral una dermatitis de contacto un lupus un acné o una rosacea y la tiña de la cabeza puede confundirse con una dermatitis seborreica del cuero cabelludo con una alopecia areata con una tricotilomanía con una psoriasis del cuero cabelludo con cicatrices ¿no? con líquen plano con una foliculitis de calvante ¿no? y la tiña peris pues se puede confundir con la psoriasis pustulosa que es de tres tipos pues a psoriasis pustulosa ¿no? es la psoriasis pustulosa generalizada o de bonzumbus la la pustulosa la psoriasis pustulosa palmo plantar y la acrodermatitis continua de alopo entonces con esas se puede confundir y en cuanto a los agentes etiológicos de las micosis de las micosis profundas o sistémicas ahí están pues los aspergillus que ahí tenemos pues los el aspergillus fumigatus el aspergillus clarus un ratito me llama después me llama después después tenemos las histoplasmosis ¿no? que es el agente etiológico es pues el histoplasma capsulatum en la criptococosis todas estas son micosis profundas la criptococosis es el criptococcus neoforma en la mucormicosis el mucor y el risopos en la coccidioidomicosis los coccidioides inmitis la paracocidioidomicosis ¿no? la paracocidioides brasilensis y en la blastomicosis el blastomicis dermatitides y estos son los cuadros así miren de micosis profundas ese pie de madura que se ve ¿no? tan deformante las lesiones esta lesión berrucosa de la criptococosis ¿no? entonces incluso a veces son tan severos los cuadros que a veces el tratamiento tiene que ser la amputación ¿no? y en cuanto a las micosis sistémicas ¿no? se puede contagiar ¿no? los agentes son los suelos los vegetales ¿no? y el tratamiento son medidas generales prevención ¿no? inmunos inmunos suprimidos ¿no? el calzado la ropa de trabajo ¿no? y acá tenemos por ejemplo esta cromoblastomicosis ¿no? miren esas lesiones tan deformantes y también acá vemos en la derecha ese brazo con la mano es un tipo de esporotricosis lineal que se ve la esporotricosis pues en ceja de selva en el Cusco pero también aquí en Arequipa a veces encontramos esporotricosis porque el agente teológico es el esporotric eschenqui que es un hongo ¿ya? y que está pues a veces en las rosas entonces uno se hinca con una rosa al 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 estar en el jardín y si tiene este tipo de hongo el esporotric eschenqui entonces nos va le va a dar esporotricosis pero casi no he visto yo acá en Arequipa así en esta forma esto es de los que vienen de la selva aquí en Arequipa se ve nomás un solo nódulo que no quiere sanar rojo algo elevado y que siempre tenemos en cuenta que puede ser una esporotricosis el tratamiento para este tipo de de micosis profundas hay que evitar los factores predisponentes ¿no? calzado todo eso ¿no? también no más que todo esto es este cuadro es hablando ya del tratamiento en general ¿no? primeramente de los de las de las micosis superficiales hay que evitar los factores predisponentes el calzado los sabientes calurosos ¿no? hay que corregir las alteraciones metabólicas hay que precaver ¿no? no usar indiscriminadamente ¿no? los antibiónticos de amplio espectro ¿no? y hay que tener presente también los pacientes que son inmunosuprimidos y entre el tratamiento tópico están los imidazoles como el clotrimazole conazol miconazol ketoconazol y soconazol ¿no? y entre las alaninas está la terbinafina y las presentaciones también vienen por ejemplo en champús en cremas en ungüento en lociones en spray en talcos y y la duración del tratamiento es hasta que las lesiones se aclaren ¿no? en por ejemplo en las uñas hasta que se renueve pues la uña por eso el tratamiento de las uñas es un poco largo en la uña de la mano el tratamiento para que sane es en es seis meses y en la uña de los pies el tratamiento es más ocho meses o más ¿no? y en cuanto al tratamiento sistémico para la también las micosis profundas por ejemplo la esporotricosis se da con con ioduro de potasio o también puede ser hidraconazol pero la mayoría de las de las micosis profundas se curan con anfotericina B y acá por ejemplo la grisofulmina es para la dermatitis la dermatitis que ya para la tiña capitis va muy bien lo malo es que se ha descontinuado y no no la no la tenemos en el momento ya porque para la para la tiña de los de las uñas y de los pies va mejor la pérmina fina y el y el y el y el y el y el y esto es para las las sistémicas el como decía la la anfotericina B el el y el y el y el y el yoduro de potasio que se da en la esporotricosis la florecitosina y el variconazol que son nuevos que casi no los hemos usado todavía en nuestro acá en nuestro medio eso sería todo en cuanto a las micosis tanto superficiales como profundas ya si hubiera alguna pregunta algo de parte de ustedes alguien que quiera preguntar de del de los hongos de esto y lo otro como han visto hay bastante variedad de tipos de hongos y para el tratamiento también es diferente para cada hongo hay el respectivo antimicótico correspondiente ideal ideal entonces si no hubiera preguntas entonces mañana vamos a hacer la otra clase a la misma hora es de tumores benignos y malignos y la foto de la capítulo de fotobiología ya de las que tienen que ver pues con con todo lo que es la radiación ¿no? entonces Jimena si si hubiera alguna pregunta o si no ya mañana pues continuamos ya es es la otra clase no hay dudas doctor ya entonces eso sería todo pues por hoy día y ya mañana también igual igual pues en la tarde hacemos las otras dos clases en uno que es la de tumores benignos y malignos y la de fotobiología ¿ya?